Los tipos de ligados que te puedo dar son primero aprender a cómo hacerlos bien en realidad porque la mayoría de gente al comienzo no los hace bien y hay personas que nunca realmente supieron cómo hacer bien el ligado y ahí tienen un poquito de error al momento de hacerlo La idea de hacer el ligado no es tirar el dedo para arriba o sea, no es que toques y lo levantes no alejes del traste sino es que lo tires para abajo un poquito está así pero tampoco tanto como para que la cuerda viaje y se caiga, ¿no? no, sino lo tires para abajo nomás un poquito, ¿ves? entonces ahí, ¿qué generas? con menos fuerza más tranquilo generas justamente el sonido diferente de que hagas esto ¿ven? entonces esto es esto ahora otra cuestión es siempre poner sobre todo cuando estés ligado en la primera cuerda o en segunda cuerda poner acá la mano, el palmute ¿por qué? porque obvio que van a querer sonar las cuerdas de arriba porque estamos con distorsión ¡obvio que sí! entonces ya, yo por default, miren, lo pongo o sea, no es ni siquiera lo he pensado ahorita ahorita, pero ya mi palmute está puesto ahí es así, ¿eh? entonces el hígado, recuerde, ¿ah? es apretar hammer on en inglés y pull off pero el pull off no es alejándolo sino el pull off es tirando un poquito por abajo en todos los dedos sobre todo el meñique también que el meñique, como dije, es el más flojo lo que tenemos acá es ligados en primera cuerda que puedes practicarlos así ah, ya, me olvidaba cuando tocas en primera cuerda no solo para los ligados para todo tienes que primero cerciorarte bueno, primero no mejor dicho tienes que desde ahora cerciorarte de que tu dedo índice no solo toque en la primera cuerda sea cual sea el punto en la guitarra en la primera cuerda sino que también tape con la parte de arribita casi la uña pero sigue siendo en este caso la yema tape la otra cuerda en este caso la segunda cuerda entonces tiras así entonces la segunda cuerda nunca suena ¿ven? si yo tocara normal como siempre uno toca apretando la primera cuerda y no me importa la segunda cuerda en este caso toco la primera cuerda pero la segunda cuerda también suena acá pero si es que yo hago lo que justamente ahorita acabo de explicar que es un poquito levantar más el dedo y que justamente la coronilla no sé cómo decirlo la parte el top del dedo índice roce no toque roce la segunda cuerda va a pasar esto la segunda cuerda no va a sonar entonces miren estoy tocando las dos cuerdas primero y segunda cuerda ahorita pero la segunda cuerda no suena suena como una especie de nota muerta nomás justamente por eso ¿por qué? porque en este caso estoy tapando la segunda cuerda con mi dedo índice es un truco para poder digamos tener más limpieza al menos tocar que trucazo ¿no? sirve bastante para los cuidados ahí está entonces eso es y la segunda cuerda lo mismo estoy tapando con mi dedo la tercera cuerda y también estoy tapando con mi dedo índice la primera cuerda porque no estoy haciendo en forma de garra sino estoy bajando un poquito el dedo porque también no completamente como para que suene la primera cuerda sino un poquito estoy bajándolo nomás para que tampoco suene la primera cuerda entonces el dedo índice acá cumple la función de tapar la tercera cuerda y la primera cuerda y toca la segunda cuerda ahí está eso es y para la tercera cuerda ya es un poco más libre porque ya son las cuerdas de arriba ya es más difícil que se metan que tienes acá el palmito ahora saca también canciones de Iron Maiden Dave Murray es muy bravo en los ligados las canciones de Maiden son muy buenas para los ligados y también la de Steve Bay obvio Steve Bay también es un troma haciendo ligados que bestia ese pata haciendo ligados entonces eso eso es lo que te puedo recomendar para que tengas unos buenos ligados gracias